Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog TK. En este vídeo os voy a hablar de dos cosas muy importantes que llevo un montón de tiempo, digamos, dejando pasar sin hacerlas y ya llegó el momento. La primera, que son los trackers, y la segunda, el Team Magiblog. ¡Oh! ¿Cómo que el Team Magiblog? ¿Cómo que los trackers? Bueno, ¿qué es un tracker para empezar? Un tracker es un programita que se superpone a tu juego de Magikarena y hace cosas y te muestra informaciones sobre la pantalla, o sea, es una buena ayuda para jugar a Magik. Es totalmente legal, es totalmente correcto, los permiten y además incluso los promocionan y les ayudan, digamos, dando el acceso al código más o menos de Magikarena. Bueno, no al código, pero sí a lo que se llama el log, en el cual aparece toda la información necesaria para que los trackers funcionen. Y vamos a empezar con la primera, que es el tema del tracker. Digo, el tracker no, del clan o del Team. Etherhub, ya sabéis que Etherhub, aquí lo vamos a ver, Etherhub es una página web en la cual tú puedes subir tus mazos, ¿no? Bueno, la gente sube los mazos, jugadores profesionales, jugadores de todo el mundo suben sus mazos, ¿veis? Y podéis encontrar cientos y cientos y cientos y cientos y cientos y cientos y miles y miles de mazos. De hecho, podéis incluso, tengo yo, todos mis mazos los subo aquí a Etherhub. Tengo 400 mazos, mira, aquí está el número total. Tengo 400 mazos, bueno, 395 mazos subidos aquí a mi Etherhub, desde que empecé a subir. Entonces hay cientos y miles de mazos, vamos, de todo tipo, ¿no? Y es una gran página para subir vuestros mazos, ver los mazos que están de moda, es un poco una ayuda para jugar, ¿no? Bueno, pues aquí en Etherhub han decidido crear Teams, ¿de acuerdo? Es una funcionalidad reciente que han iniciado ahora mismo, bueno, ayer mismo. Y claro, por eso solamente hay cuatro Teams todavía creados, muy poquitos. Está el Team Ether, que es el propio Team de la página web, en el cual metió a todos sus miembros iniciales. Ya había miembros del Team Ether. De hecho, yo era miembro del Team Ether hasta ayer, que iniciaron con esto. Y dije, ah, pues fuera, me salí del Team Ether. Y dije, voy a crear mi propio Team, mi propio equipo, Magiblog.tk Team. Y voy a hacer que sea el más grande y el mejor de todos. Y por eso os invito a que os unáis a este Team, al Team Magiblog.tk. Bueno, aquí tenéis el enlace, de todas maneras, el enlace os lo voy a dejar debajo de la descripción, ¿de acuerdo? En el vídeo un enlace, pincháis en él y os venís directamente aquí al Team. Mira, de hecho, aquí hay gente que está pidiendo entrar. Como anoche, es que anoche ya hay 51 personas. Por cierto, porque anoche, en el directo que hago en Twitch, todas las noches, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, hora de España. Ya lo comenté, que había hecho un Team y que la gente se uniese. Y durante el directo se unieron más de 50 personas. Vamos a probar a estas personas que se quieren unir. Vamos a probarlas, ya están dentro del Team, ¿vale? Entonces ya somos 54 personas. Mi idea es ser el más grande y el más importante de todos, ¿no? Ser, además, eso, un Team, un equipo que represente a la comunidad de habla hispana en esta página tan importante, ¿no? ¿Para qué sirve esto de los Teams? Bueno, fundamentalmente, ahora mismo sirven únicamente para, digamos, tener unos rankings privados. Ahora os explico cómo va esto de los rankings, porque como podéis ver, solamente aparecemos dos personas en el ranking. Pero ahora os explicaré exactamente cómo va. Uno de ellos soy yo y el otro es Nikitus. Que, bueno, estamos ahí. Mira, él también tiene un 55% de Winlit, que está bastante bien. El caso es que si tú entras en cualquier Team de estos, puedes ver los rankings, ¿veis? De los jugadores que están dentro de ese Team. Entonces me pareció muy buena idea, me pareció muy divertido, me pareció bonito. Y yo, justo en este instante, acaba de solicitar la entrada a Palacios. Pues bueno, bienvenido eres también. Entonces me pareció muy interesante, como para crear más piña y más comunidad. Y a falta de que en Magic Arena digan, por fin, algún día, que van a crear clanes o algo por el estilo, ¿no? Un clan, un equipo o algo por el estilo dentro de... Que me daría muchísimo, sería genial. Dentro de Magic Arena. Y entonces lo hagamos así. Pues de momento podemos usar esto. Han dicho que de momento va a ser solamente eso. Pues un Team, un equipo que nos represente, que nos... Que tal. Que muestre quiénes somos y tal. Y, por cierto, luego cuando entras en Community... Es que esto está guay. Etherhub es una página muy importante. Si entras en Ranking Leaders, en Rankers... Bueno, en los mejores jugadores del mundo, digamos, dentro de Etherhub, claro. Te aparecen los jugadores y te aparece el equipo al que pertenecen. ¿Veis? El jugador número uno del mundo, que está en el puesto seis del mundo. ¿Vale? Nupular. Dentro de... Ahora os explico. Como digo, el tema de los rankings, cómo se hace para estar. ¿Veis? T-Meter, T-Meter. ¡Ey, Magibro, TK! Aquí estamos. Lo de Spanish Language Community, comunidad de habla hispana. Esto lo voy a quitar, lo voy a dejar únicamente dentro de la descripción. Así que no lo veréis más veces que aquí, ¿no? ¿Veis? Aquí estoy, pues el 17. Dentro de Etherhub estoy en el puesto 17, ¿no? Y estoy mítico al 99% de entrar al top 1200 con mi winrate. Aquí veis que hay gente con 60... Un 55% de winrate. 54-75 ya es muy buen winrate, ¿vale? Incluso veis gente que está por debajo del 50, pero bueno, porque aquí cuentan también tus partidas que hayas jugado en amistoso o en lo que sea, ¿no? Bueno, volviendo al tema. ¿Cómo aparecer con tu ranking? Porque ya veis que aquí solamente somos dos personas con ranking. Y aquí es donde entra el tema de los trackers, ¿vale? Aquí es donde entra el tema de los trackers. Y eso es lo que os invito a que os unáis. ¿Qué es un tracker? Lo primero. Etherhub tiene su propio tracker. Y este es el tracker que registra tu ranking y el que te pone en ese ranking que hemos mostrado antes. Y estaría guay que todos os unieseis. Y bueno, por cierto, antes de que lo penséis, porque a lo mejor alguien lo piensa, no tengo ningún tipo de conexión con Etherhub. Nada, yo solamente me hice mi cuenta y subí mis mazos a Etherhub. Ya está. Entonces, no tengo ningún tipo de conexión, ni esto es un contenido promocional, ni nada por el estilo, ni me pagan, ni nada. Lo estoy diciendo porque quiero crear la comunidad más grande de Etherhub con mi clan Magiblioteca. O sea, con mi team Magiblioteca y quiero ser el más importante dentro de esto. Y fijaos, ya estamos ahí casi en unas poquitas horas que lo anuncié durante el directo. Así que supongo que en el vídeo de hoy esto seguirá creciendo como la suma. Me muera el río este, me muera que nos vamos a picar y vamos a querer subir todos y estar el más alto. ¿Veis? Yo ahora mismo estoy en el puesto 1 de 2, claro. Pero cuando lo vayáis haciendo todos y tal, aquí habrá, pues yo que sé, espero que de los, ¿cuántos somos? 56 miembros que somos, aquí haya 56 personas con su ranking mostrándolo. Y que nos empecemos ahí a eso, pues a motivar todos para ir subiendo, mejorando y tal. Y que en lo que os he mostrado antes, en los rankings de Etherhub, que aparezca aquí gente que ponga Team Magiblioteca. O sea, que mole, ¿no? Que esté potente. Lo llamamos Team Magiblioteca, no lo voy a dejar como Magiblioteca. Es que me da un mal rollo que se llame... O sea, si ya son Teams, si ya es un Team, ¿por qué llamarlo Team? El Team Magiblioteca no tiene sentido, por eso Magiblioteca secas. Vale, a lo que iba. MTGA Assistant. Este es el tracker que utilizan en Etherhub y es el que os recomiendo porque además de todos los trackers que hay, es el mejor. ¿Qué es lo que hace un tracker? Un tracker, mira, pues por ejemplo, te muestra en pantalla tu mazo y te dice las cartas que te faltan por robar, la probabilidad de robar tierra, etcétera, etcétera. Y vuelvo a repetir que todo esto es legal, que es totalmente correcto, está permitido y no hay ningún tipo de pega con eso porque es información pública. Es decir, si tú conoces tu mazo, puedes coger una calculadora y hacer el cálculo de la probabilidad de robar una tierra, por ejemplo. Entonces, como es información totalmente pública, es legal el tema de los trackers, no hay ningún tipo de problema. Ayuda en el draft. Es decir, según vas drafteando, según vas haciendo un draft limitado, te va dando información de las cartas. Te dice, esta carta es mejor, esta carta es peor y eso ayuda mucho a empezar. Mucha gente me dice, oye, ¿cómo empiezo a jugar limitado? ¿Cómo empiezo a jugar draft? Pues un tracker te puede ayudar un montón porque te va diciendo que cartas son buenas y que cartas son malas a la hora de ir seleccionándolas para montar tu mazo. Eso es muy bueno, una ayuda muy buena que podemos aprovechar, ¿no? Te da información de tu colección. Ahora lo vamos a ver in-game, ¿vale? Ahora lo vamos a ver in-game. Lo de los rankings, como decía, te da mazos, listados de mazos del metajuego, artículos, guías de juego, vídeos de creadores de contenido, como por ejemplo yo mismo entre ellos, ¿no? Te permite comparar mazos en tu colección, las cartas que les faltan a uno y a otro y tal, y bueno, y actualizaciones automáticas. Vale, aquí veis un poco la información superpuesta, pero lo vamos a ver, como decía, bueno, en esta página, por cierto, aquí en etherhub.com, barra apps, barra mtgassistant, os dejo el enlace también debajo del vídeo, en la descripción, ¿de acuerdo? Para que podáis venir y para bajaros el programita, simplemente aquí, Download from Overwolf. Se os descarga, lo instaláis, no hay nada más que hacer. Se os instala una cosita que se llama Overwolf, que a lo mejor lo conocéis, es un programa que instala programitas para juegos. Entonces, a lo mejor en otros juegos que hayáis jugado en vuestra vida, habéis utilizado Overwolf, a lo mejor lo conocéis, a lo mejor no. No os preocupéis, se instala solo, se hace todo solo, simplemente desinstalar, todo ocurre solo, no consume casi recursos, no va a haber ningún tipo de problemas en vuestro ordenador ni nada de estilo, y se activa solo. Y entonces, cuando veáis a Magic Arena, cuando veáis vuestro Magic Arena, ¡pum! Aquí arriba a la izquierda, ya tenéis el mtgassistant, y luego cuando entráis en una partida, también sale, ¿vale? ¿Qué es lo que vais a ver? Pues aquí, por ejemplo, estadísticas y herramientas. Entonces, ¿qué aparece aquí? Pues aquí lo que aparece son mis mazos. Estos son todos mis mazos. Todos mis mazos, ¿vale? ¿Qué puedes hacer con esto? Pues bueno, pues los puedes, por ejemplo, exportar a EtherHub. Directamente, automáticamente, veis, el programita te lo exporta a EtherHub y lo puedes guardar en tu cuenta de EtherHub. O sea, que tenéis que registraros en EtherHub, ¿vale? Es importante que os registréis en EtherHub para poder hacer todo esto. Tanto para formar parte del team, como para hacer funcionar del todo esta aplicación. También podéis ver los detalles del mazo, y os muestra... Bueno, este mazo en particular, que no tiene casi cartas, pero es el mazo, ¿vale? Y os va mostrando las cartas, los costes... Bueno, es algo que podéis hacer dentro del propio juego Magic Arena, pero, ya digo, es un extra. En los drafts, bueno, como no hemos jugado en ningún draft, pues no hay información. Estadísticas, ¿vale? Mis estadísticas del... Mis oponentes recientes, ¿vale? El jugador contra los que juego recientemente. Herramientas extra, una calculadora, las valoraciones delimitado, una ayuda para draft, bueno, cositas para tal. Esto es solamente el primer botoncito. Bueno, esta es la configuración, por cierto, en la cual podéis tunear un poquito esto. Podéis sincronizar vuestra cuenta de Etherhub, ¿veis? Cuando sincronicéis esto es cuando registra el ranking, ¿de acuerdo? Tenéis que venir aquí a Settings, donde la rueda de entrada, en Etherhub Sync, y podéis unir vuestra cuenta a la Etherhub, y entonces aparece el ranking, lo de estar en Mítico, Platino, Oro, lo que sea. Yo creo que eso va a molar bastante. Va a ser bonito que estemos ahí todos luchando por ser el top. Vale, tu colección. Te da estadísticas de cuántas cartas tienes de cada color, de... Bueno, de todo, ¿no? Del total. Mira, tu gold. Mucha gente me lo pregunta, oye, ¿cómo puedo mirar la bóveda? Los trackers te dicen tu bóveda. Aquí en Collection, Collection Summary, te dice el progreso de tu bóveda. Mira, yo estoy al 70% de mi bóveda. Sabéis que la bóveda es una cosa que se va llenando según vas ganando cartas nuevas, y bueno, nuevas no, según vas ganando cartas, cartas duplicadas, cuando vas consiguiendo la quinta copia de una común o de una poco común, la bóveda se va llenando de esas cortas que sobran, y cuando llegas al 100%, la bóveda la puedes abrir, y te sale una mítica, o sea, un comodín mítico, dos comodines raros y tres comodines infrecuentes. O sea, que mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo se llena la bóveda? La bóveda se llena cuando abres de un sobre la quinta copia que tengas de una común o de una poco común. Voy a empezar a decir poco común siempre, porque es el nombre oficial en español de las antiguamente llamadas infrecuentes. Yo voy a decir muchas veces todavía infrecuente, pero voy a intentar decir siempre ya poco común. Se va llenando la bóveda, y cuando esa bóveda se llena de esas cartas que te van sobrando, esas quintas copias, que ya no sirven para nada, porque los mazos como máximo pueden traer cuatro copias de una misma carta, la bóveda te aparece un iconito aquí en la parte de arriba, ¿vale? Aquí te aparece un icono de una bóveda que se abre, pinchas en ella y te da un comodín mítico, dos comodines raros y tres comodines infrecuentes, eso es la bóveda. Puedes verlo también por set, ¿vale? Hay que saberse los nombres, los códigos, ¿no? Ixalan, Dominaria, Gremios de Ravnica, La Lealtad de Ravnica, es en inglés, los códigos en inglés, Ravnica, Allegiance, La Lealtad de Ravnica, M20, Magic, no me acuerdo, Core Set 2020, Colección Básica 2020 puede ser, Teros Billion Death, o sea, Teros Mase de la Muerte, Ixalan, ¿cómo se llamaba esta? O sea, rivales de Ixalan, ¿no? Rivals of Ixalan, M19, o sea, la colección básica 2019, Ana, Ana son las cartas específicas de Magica Arena, que hay unas poquitas de ellas, La Haga de la Chispa, World of the Spark, El Drain, El Trono del Drain, o Throne of the Drain en inglés, o World of the Spark en inglés, ¿no? La Haga de la Chispa, y Other, no sé si esto de Other pueden ser las antologías históricas, Historic Anthologies puede ser, no, porque tengo el 100%, de Historic Anthologies tengo todas, Pero hay algunas cartas promocionales, cartas especiales, ya sabéis que van sacando a veces cartas, sobre todo promocionales y tal, del juego, de las cuales, pues mira, no tengo todas, que seguramente sean estas que pone Ana y estas que pone Other, no estoy muy seguro de cómo va eso, pero el resto, mira, sí. Así que bueno, esto es todo, esto es un tracker, ah, bueno, aquí hay más cosas, lo de los rankings, también los puedes ver aquí en pantalla, Team Rankings, ¿eh? Aparecemos ya. A ver. Venga, vamos a borrar. No sé, no sé qué estoy haciendo, ¿eh? Realmente. Esto creo que no está actualizado todavía, ¿vale? Porque debería aparecer mi nuevo Team, o los usuarios de mi nuevo Team, pero no es el caso. Creo que no. No sé si estaré yo por aquí, a lo mejor en el 99% estamos, ¿no? Mira, aquí estamos, sí. No, no, estos rankings son los rankings totales, ¿vale? Son los rankings totales a nivel mundial, ¿vale? Dentro de Terhub, vuelvo a repetir, Construter Rankings, vale, veis, aquí estamos. Es lo mismo que hemos visto antes en la página web. Limited Rankings, los primeros cuadros de Mítico, de Terhub, estos son eventos, o sea, hay de todo, todo tipo de información aquí infinita respecto a rankings, en los cuales, pues, mola estar arriba, ¿no? Y, ¿qué más? El meta, ¿vale? Esto es una colección de mazos del metajuego. Los mejores mazos de Standard o de Brawl que podéis encontrar aquí, ¿vale? Y simplemente pincháis View More, bueno, eso supongo que te llevará a la página web, seguramente. Si pincho aquí, mira, nos lo deja ver, ¿de acuerdo? Y lo puedes exportar, ¿vale? MT Gerna Format, lo pones en español, si tienes el juego en español, lo pones en español, le das a Copy to Clipboard y ya lo tienes copiado. Y entonces te vienes a tu Magic Arena, le das a Mazos, le das a Importar y debería importarse. A ver, se ha importado, ya está. Así de fácil importarse un mazo, ¿veis? Aquí lo tenemos, el mazo que acabo de importar, así de fácil. Por si acaso no sabéis cómo se importaban mazos, pues ya lo tenemos. Así ya aprendéis también cómo se importan. Lo voy a borrar porque, obviamente, no lo quiero y voy a volver a ver lo de los mazos. ¿Vale? Mazos del metagame, pues eso, hay docenas de mazos. Aparte que podéis ver muchos más, supongo, en la página web. Y puedes pinchar, o de Brawl, ¿vale? O puedes pinchar en cualquiera de ellos, ¿lo ves? Le das aquí, ya vuelvo a repetir, le das a Exportar. ¡Pum! Exportar a formato de Magic Arena. Lo pones en el idioma que tú quieras. Ojo que el inglés te lo pone con la banderita de Estados Unidos, que es muy curioso. Yo pensaba que el inglés era de Inglaterra. Bueno, igual que el español te lo pone con la bandera de España, lógicamente, porque es de donde es originario el idioma, ¿no? Digamos, el portugués, irónicamente, te lo ponen con la bandera brasileña. Cuando el portugués es original. Bueno, es como un poco como lo de Inglaterra, como lo del inglés de Estados Unidos, ¿no? Es como si te pusieses en el francés y la bandera de algún país que hable francés, por ejemplo, de Marruecos, por ejemplo, ¿vale? O de Canadá, o yo que sé, algo del estilo. Más de gracia. Bueno, le dais a eso, a Copy to Clipboard. Lo tenéis ya copiado en vuestro portapapeles que se llama. Le dais a Importar y listo, ¿no? Y bueno, hay mazos de todo tipo, mazos de los usuarios. Podéis buscar aquí mazos de los usuarios. Elegís el formato. Le dais a Buscar. Ah, y os manda aquí, ¿no? Aparecen aquí mismo. Por ejemplo, mazos que sean, que se llamen Devotion, ¿vale? Devoción. A ver, si le das Search, me lleva siempre a la página. Bueno, te lleva a la página, pero en la página lo puedes ir viendo, ¿vale? Y aquí ves el mazo, lo exportas a Mágica Arena y tal. O sea, súper útil, ¿no? De eventos recientes, ¿vale? De mazos de vídeos que ha subido la gente. Por ejemplo, mira, por aquí está el de Juanmi. JMGH es Juanmi de Magic Madrid. ¿Vale? Ya podría haberse puesto Magic Madrid o algo, porque mucha gente no lo va a reconocer por esto. Juanmi, JMGH son su nombre y sus apellidos, ¿vale? Bueno, JMGH, Magic Madrid, pues él sube aquí los vídeos. Yo dejé de hacerlo, yo dejé de hacerlo porque... Como cuesta trabajo, dejé de hacerlo. Esa es la verdadera razón. Ah, bueno, mira, aquí hay uno mío. No sé por qué. Este es mío. No sé por qué aparece este mazo mío desde hace tiempo. Bueno, el caso es que aparece. Artículos, están en inglés. Y estadísticas de mazos, ¿no? Las cartas más jugadas en Standard, ¿vale? La carta más jugada es el Castillo de Vendaleza, luego el Pasaje Encantado. Los mazos... Las cartas más usadas en Historic, que se parece a Standard. Y las cartas más usadas en Commander, ¿no? Arquetipos populares de cada formato. Los colores más usados. Un montón de información que da este tracker. Y esto es un tracker... Bueno, esto no es un tracker. Otros trackers no hacen ni la mitad de las cosas de lo que hace el MTG Assistant de MTG... Bueno, de Etherhub.com. Ey, 72-74, ¿no? Seguidor, muchas gracias. Bienvenido a saltar la notificación mientras estoy aquí grabando el vídeo. Así que yo el que más os recomiendo es el tracker de MTG Assistant por estas opciones que nos brinda. Y esto de poder formar parte del Team Magic Biblioteca. Y me parece una buena idea, me parece una buena excusa, ¿no? Para haberos mostrado este vídeo y cómo funciona un tracker y lo del Team Magic Biblioteca. Así que nada, ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Luego por la noche, ya sabéis, a las ocho de la tarde tenemos el... Por la tarde tenemos el vídeo del mazo de suscriptor. Que espero que os guste tanto como todos los días, que sé que os encanta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!